¡Seguira y los barriachis! ¡Guarlajada! ¡Jalisco, México! ¡El orgullo! Señoras y señores, ¿cómo están? Tremenda pelea de Vox tendremos, y es que el jalisciense Saúl El Canelo Álvarez se enfrenta al puertorriqueño Edgar Berlanga en la pelea estelar de esta noche. Así es señores, y antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el jalisciense Saúl El Canelo Álvarez vencerá y noqueará fácilmente a Berlanga. Así es señores, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de esta pelea estelar totalmente en vivo, y es que es muy sabido que esta pelea de Vox únicamente va por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de esta pelea de Vox totalmente en vivo. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos porque es sábado, sabadito de boxeo, y en esta ocasión señores les traemos una pelea bastante especial y sobre todo bastante esperada, y es que el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, el orgullo de Guadalajara Jalisco se enfrenta en la pelea estelar de esta noche a Edgar Berlanga, el orgullo de Puerto Rico. Así es señores, y por un lado tenemos a Saúl El Canelo Álvarez, el mexicano como recordaremos es el favorito para llevarse la victoria el día de hoy. Como recordaremos, El Canelo llega al combate con un impresionante récord de 61 victorias, 39 por la vía de knockout, 12 empates y tan solo 2 derrotas. La última pelea que tuvo El Canelo fue frente a Jaime Munguía, donde gracias a la decisión de los jueces terminó por llevarse la victoria, y bueno, el día de hoy señores buscará sacar el triunfo y buscará sobre todo levantar el nombre de México. Y bueno amigos, la pelea estelar de esta noche entre Saúl El Canelo Álvarez, el puertorriqueño Edgar Berlanga la podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, las peleas del Canelo son traídas a nosotros por el canal 5 de Televisa, también por el canal 7 de Azteca 7, a través de la señal de Vox Azteca, y como ya se los mencionaba, dará inicio a las 9 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se la pierda.